Hola, vamos a tomar ahora las cuerdas graves de la guitarra, las tres últimas cuerdas, el Re, el La y la más grave el Mi. A este ejercicio lo vamos a trabajar con el pulgar, le vamos a dar el ámbito de las cuerdas graves, de las bordonas, de los bajos, al pulgar, que tiene que apoyarse bien sobre la cuerda dándole un buen peso. Acuérdense de tocar sobre la boca de la guitarra. Entonces nosotros acá vamos a empezar con el Re. Recuerden que nosotros teníamos blancas con sonidos largos y negras con sonido un poco más corto. Entonces vamos a empezar en el Re, un, dos, Re, Re, con peso, La, Re, La, Mi, un buen peso. Ahora, La, Mi, La, Re, abajo, La, Mi, ahora negra. La, 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 Re, 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 vuelve el La. Buen peso, eh. La, 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 y termina. Re, acá tiene la barra de repetición, repetición, acuérdense, volvemos de comienzo y Re, 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 Ba, La, Re, La, La, Re, Con buen peso, Re, Re. Bajos, a la mitad. Aatro, empeuna pulsando, repetición y remembers. Re con buen peso, Re, Re, bajo. La, 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 mi, y mi, 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 deja buena buen peso, bien largo hasta que se pierda, que es la duración de la redonda en este caso, es una de las figuras más largas que tenemos. Ahora vamos a apretar atención porque va a incluir la corchea, o sea se va a hacer una célula rítmica, voy a hacer la 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 mi abajo dos negras re re la la mi la la fe re mi mi blanca La, blanca, re, y termina, la, voy a repetir nuevamente, pam, 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 re, 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 pam, 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 mi, y abajo, mi, la, la, re, re, la, la, re, y termina, la, re, y termina, la, todo esto es con la cuerda al aire, sin colocar ningún dedo, entonces voy a prestar atención, ahora sí, a partir de este número 28, desde aquí, vamos a ver que va a trabajar esta nota sí, con el segundo dedo en la cuerda la, recuerden de pisar siempre cerca de la barra, entonces yo voy a tener en la cuerda la, segundo dedo sí, vuelve la, y sí, este signo que tenemos aquí es el silencio de negra, que es un signo donde yo en ese momento no voy a tocar nada, y va a durar lo mismo que la negra, lo mismo ahora vamos a escuchar, voy a tocar desde aquí, preparo ya para poner el segundo dedo para el sino, segundo dedo en el segundo casillero, la, 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 si, si, uno, la, la, si, si, uno, la, Si continúa aquí Si, si, la, si, uno, la Entonces en ese momento donde yo hice, donde yo dije uno es donde está el silencio de negra Vamos a hacer abajo, ahora cambiamos a la cuerda re Y nuevamente va a poner el segundo dedo para la nota mi El dedo dos en el segundo casillero Y ojo acá que hacemos el silencio Cuerda re Re, re, mi, mi Uno Re, 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 mi, mi Uno Re Bien largo el re, arranca el mi ahora Mi, mi, re, mi, mi Uno Re Esta blanca que está después del silencio tiene que ser bien larga porque tiene un puntito que le adiciona más duración Ahora cambiamos a la cuerda mi La cuerda grave Y este fa va a ser con el primer dedo Si Ahora no vamos a poner el segundo va a ser con el primer dedo Arrancamos desde ahí Ojo que sigue acá abajo También tiene silencio Mi Entonces acá Prepararse para poner el primer dedo ¿Listos? Y Primer dedo Fa, fa Silencio Mi Continúa Mi 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 Fa, fa Silencio Mi Primer dedo Fa, fa Mi Fa Silencio Mi Tenemos repetición Entonces se vuelve a tocar nuevamente todo Estamos desde el número 28 Voy a hacer sin detenerme desde aquí hasta llegar a esta parte, al final de esto Recuerden, cuando va el segundo dedo, cuando va el primer dedo ¿Listos? La 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 Si Si Uno La Sigue La La Si Si Uno La Segundo dedo Si Si La Si Uno La Cuerda Re 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 Mi Mi Uno Re 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 Mi Mi Uno Re Segundo dedo Mi 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 Fue Mi Uno Fue Cuerda Mi Mi Fa Fa Uno Mi Mi Tengo acá Mi Mi Fa Fa Uno Mi Mi Primer dedo Fa Fa Mi Fa Mi 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 Bueno Veanlo las veces que haga falta Espero que puedan Repasar Y aprenderse El nombre de las notas En las cuerdas graves Porque vamos a ir aumentando De a poquito ¿Si? Nos vemos en una próxima clase Saludos Saludos